hola gente cómo están bienvenidos a mi canal menos lucas y bueno gente vuelve redimido gente muy pedido por ustedes sé que este tema me lo habían recomendado antes de que el anterior que trajimos que si no lo vieron se los dejo por acá un temazo el último que sacó reddy pero bueno nada este tema me lo habían pedido hace bastante les prometí que le iba a traer pero bueno con el tema de las vacaciones con el tema de que me tuve que estar acomodando y demás no tuve el tiempo para traer todas las canciones que me recomiendan como siempre les digo tengo una lista demasiado grande e intento siempre cumplir con todo se viene solitario se viene más cáncer pero se viene alan tengo que terminar una serie que empecé hace bastante tiempo que la estoy haciendo super larga pero bueno gente tengan de paciencia que da poco estoy trayendo todo lo que usted me pide pero bueno nada gente estoy un poco acorralado pero bueno nada como siempre digo gente no se olviden de suscribirse de dejarla y de comentar gente por acá les está dejando en mis redes sociales para que bueno vayan me hablen me recomendaciones me recomiendan artistas y cantantes que yo siempre estoy leyendo siempre estoy respondiendo y demás muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando en tiktok gracias también a la gente que se está suscribiendo en twitch que cada tanto también estamos haciendo directo pero bueno nada hoy toca reaccionar a redimido es una canción un fit mejor dicho un fit con wisin y con gallego gente la canción se llama calle sin salida y bueno y en la encuesta que yo había hecho había salido tercero pero la verdad que estoy muy ansioso por escuchar esto principalmente también para escuchar a wisin cantando una canción cristiana es que creo que es una de las cosas que más me llama la atención porque la verdad que wisin es una artista que a mí me gustaban bastante cuando cuando cantaba reggaetones los viejos old school era buenísimo pero bueno nada gente no la quiero ser tan larga con la intro ahora sí que nada gente vamos con lo que va a hacer el vídeo bueno gente ahora sí estamos acá con lo que va a hacer la canción calle sin salida oficial vídeo salió hace 12 días así que nada nos vamos a ir poniendo en modo reacción no ponemos en pantalla completa los auriculares gente y vamos a ver qué tiene wisin callego y redimido gente el red y vuelve al red y al canal el red y que a mí cada día me sorprende más gente estoy muy últimamente ultra fan de red y medio con sus últimas canciones que sacó harto radical 60 todos estos últimos temas que estuvimos escuchando red y medio gente muy bueno la verdad que me estoy volviendo ultra fan de red y medio también pero bueno nada no la quiero ser tan larga así que vamos con lo que va a ser la reacción gente vamos allá o le voy a hablar de las cosas no es lo que va a ser un ejemplo y como ella decía por eso olando rodríguez mato ensor mejor conocido como holly hoy nacido y criado en el seno una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante bichote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la un hermano muy fuerte todo como arrancó muy fuerte todo como arrancó nos va a contar la historia de un uff nos vamos a ir preparando gente nos va a contar la historia de un narcotraficante que estaba metido en cosas turbia mejor conocido como orly y bueno y fallecido y criado en el seno de una familia de clase media católica su viejo quería que fuera doctor su vieja lo consentía a escondidas de su viejo y en algún momento de la historia decidió que quería ser narcotraficante nunca gente nunca nunca por ese chote sus padres no estuvieron de acuerdo pero era su hijo suena el teléfono y orly le pide a su vieja que le ponga el viejo el teléfono viejo soy yo te estoy llamando porque la cosa se puso fea acá abajo y necesito que si me pasa algo me cuidas a los nenes y que sepan que los amo que si te hubiera hecho caso yo sé que todo sería diferente toda tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle sin falta de respeto no conozco gallego gente no no conozco gallego y no quiero faltar de respeto a nadie capaz que es un rapero de añares no tu vida te pasa por los ojos como un flashback agarras el rifle le montas el peine de tambor te colocas la gloca en la cintura debajo de la camisa y te persignas cuando sales ya es de noche y el cacerío parece la boca ya me voy si me pasa algo ey ey ese tema lo conozco cuida a mis hijos por culpa de un amigo ey ese tema lo conozco ese tema lo conozco de Wisin ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por culpa de mataron a mi amigo uy es de viejo ese tema es ya me voy si me pasa algo cuida a mis hijos por un malentendido reventaron a mi amigo 25 enemigos de frente y solo exploto la guerra si me pasa algo cuida a mis hijos exploto la guerra cuida a mis hijos ahí creo que empezaba esto se tiene que uh hermano que bueno que bueno me hizo recordar mucho a no se cuando yo era mucho más chico exploto la guerra cuida a mis hijos exploto la guerra perdón hermano perdón hermano perdón sé que lo estoy cortando pero me estás trasladando demasiado a la vieja school boludo al reggaetón antiguo ayer me dieron no me dieron nebularon se murieron había una palabra de hombre y la rompieron quieren fuego dile a mi familia que los quiero pero me voy pa la calle y a donde ellos se cayeron mi madre me dijo cuídate mijo por eso siempre ando ready con el crucifijo pensando en mis viejos pensando en mis hijos dios ayúdame a poder descifrar el acertijo de esta calle sin salida la historia repetida te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar Orlando cuando dejes de respirar será muy tarde las cuentas de una vida ahí estás ready ahí estás ready hermano ahí estás ready vamos vamos estoy muy metido en esto gente vamos la calle sin salida la historia repetida te dan cien años en la prisión y los tuyos se olvidan yo no me voy a dejar aunque quisiera cambiar esta guerra se acaba cuando deje de respirar Orlando cuando dejes de respirar será muy tarde las cuentas de una vida perdida no hay muerte que la salde tus padres me han pedido que te guarde no dejes que el orgullo y la venganza te conviertan en cobarde quieres que te descifre el acertijo yo soy el camino y la verdad yo soy quien cuida a tus hijos yo no te voy a acompañar en tu misión suicida tú quieres dar muerte yo vine a dar vida hay horror de guerra y de funeral no hermano hermano este tema hermano este tema me está así como haciendo flyback de muchas canciones que yo escuchaba cuando era más chico rumores de guerra de Héctor y Fader en realidad tiene muchos guiños excelente hermano excelente todas las referencias que tiene de reggaeton No sé correrte Ellos vendrán por ti Más sangre derramada por el blan 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 Otro corazón dejó de hacer tucum tucum La muerte ha venido a zarandearte Pero empieza en el dolor de tus hijos Cuando no puedan abrazarte Hijo mío nunca dejé de amarte He dejado las 99 para buscarte Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro Porque el que hay hierro mata muere por el hierro Hijo Si conocieras la vida que te ofrezco No te lanzarías a los brazos de la muerte Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Sí, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho No, no hermano, no No, lo quisieron matar a él Pero él le dio la campera y mató al hijo Yo sé que has escuchado mi voz en tu conciencia Sí, soy yo El camino, la verdad y la vida Déjame entrar a tu corazón Déjame ayudarte a tomar las decisiones correctas Tú has dicho Que el que tenga miedo a morir que no nazca Más hoy te digo Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre Ya te escogí Y no fue para que mueras de esta manera Escoge la vida La vida ¡Excelente hermano! Excelente canción, por favor Excelente canción, hermano Excelente canción, la rompieron todo Sin duda la rompieron todo La rompieron todo Me encantó porque el tema sinceramente sonó demasiado a los reggaetones antiguos Me sonó mucho a los reggaetones que yo escuchaba antes No, 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 impecable Me dejó, la verdad que me dejó Como analizando todo O sea, siento que tengo ese tema viejo en mi cabeza con este Y también está bueno el mensaje que deja Que no es el camino, ¿no? A lo último sinceramente voy a ser sincero Me impactó demasiado Me dio como un, no sé Como una sensibilidad más fuerte No sé si lo llamaré conexión Sobre el tema Sobre Dios y demás Porque bueno, saben que Como yo siempre digo Yo no soy de ninguna religión Pero creo que Creo obviamente En Jehová y en Cristo y demás Pero bueno, nada Espero que esta canción Le haya gustado a ustedes también Que hayan reaccionado conmigo Los que no la conocían También déjenme en los comentarios Si les gustó Si quieren que traiga más Redimido Si quieren que traiga más Wisin No sé si Wisin ahora también se volvió cristiano Lo que sí me dijeron Que Dai Shang se volvió cristiano Así que estaría muy bueno también Traer alguna canción Si el Dai está sacando temas cristianos Pero bueno, nada gente Hasta acá la reacción de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo Gente, no se olviden de suscribirse De dejarla y de comentar Si no hubiera un último video Se lo voy a estar dejando por acá Y nada, nos estamos viendo en el próximo video Chau, chau